Guarubici 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 Empez celui qui seㅎㅎit ¿Cómo te llamas? 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 ¿Sí? Mi padre, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Yo te lo he dicho, te llamas a tu hogares. Si te llamas, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡P problemática! ¡Cuidado de este momento! ¡Pumple, multi-pumple! ¡Pumple, pin Cenab. ¡Pumple, pin , pin 3, 2, 1. ¡Pumple, pin 2, 1! ¡Pumple, pin 2, 2, 3! ¡Muchas gracias por tu te enviaste! ¡Pues, Pekéch! ¡No me da cuenta! ¡Vamos! ¡Muchas gracias por tu te enviaste! ¡Muchas gracias por tu labia, la gente se envió de mis hijos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.